Partido de octava división Se escapa el delantero de Alianza Viene el centro, la pelota queda pasada Llega el despeje de los defensores La salida desde el arco para Alianza La pelota queda en el medio campo En el rechazo En la defensa de un nuevo ataque que se arma de Alianza La amonestación para los dos jugadores Aparentemente algún agarrón en el área Ya se indicó la jugada del Conor Viene el lanzamiento muy abierto ¡Gracias por ver el video!